Mi bicicleta, mi bike, sillín, seat saddle, tubo de sillín, seat tube, tubo horizontal, top tube, timbre, bell, freno, brake, porta equipajes, carrier, cadena, chain, plato, chain wheel, maneta de freno, brake handle, rueda, wheel, triciclo, tricycle, carretera de tierra, dust road, piñón, sprocket, catafaro, reflector, llanta, rim, inflador, pump, parche, patch, guardabarros, mudguard, cámara de aire, inner tube, casco, helmet, manillar, handlebar, puños, grips, palanca de cambios, gear lever, dinamo, dynamo, zapata de freno, brake shoes, buje rápido, quick release, eje de la rueda, hub, fundas de cable, cable housing, tocar el timbre, bring the bell, agrupación de piñones traseros, casete, desviador, derriler, rodamientos, ball bearing, grasa sólida, grease, pinchazo, puncture, llaves Allen wrench, carril bici, bike path, tronca cadenas, chain breaker, pedales con calas, clipless pedals, ciclista, cyclist, cala, cleat, biela y plato, crankset, bidón, water bottle, luz de atrás, tail light, sendero, path or track, bolsa de manillar, handlebar bag, amortiguadores, shock absorbers, chubasquero, rain jacket, gafas de sol, sunglasses, guantes, gloves, tener una pájara, debunk, puerto de montaña, mountain pass, bocina, horn, cuernos, bar ends, cuadro, frame, horquilla, fork.